Siempre fui muy malo para maquillarme, siempre fui muy malo para maquillarme, hasta el punto cuando fuimos a hacer carnígula, empezamos a hacer carnígula y después pensé que Pepe quería que sea un maquillaje muy raro porque yo era un personaje de la belleza y comento lo que hay, entonces me di su maquillaje blanco con los secuestanos y doblados y esto lo repití y llegamos a los ensayos generales y no les gustaba lo que hacían, entonces iba todos los ensayos generales a mi camarín Pepe Sivian a maquillarme, luego lo seguía a mi amigo y colega Damien Iglesias que me ayudaba, la pestaña me la pegaba todas las funciones de usar, pero nunca aprendí a pegarme una pestaña. Cuando nos vamos a Miami a hacer carnígula yo estaba un poquito rellenito y una estar tiene que ser una fin, entonces Pepe me dice esto es un poco más gordito en Miami. No, Pepe no, a ver, ponete el traje y salía nada, cuerpo. Mira, el concepto iba, todas las funciones, las cuatro funciones que hicimos en Miami iba y le pintaba un cuadro en la cara y yo esas cosas siento que marcan un maestro, porque sentir que tu maestro viene desde la playa donde mierda estuviera, donde estuviera y viene para que vos salgas estupendo al escenario y se dedica media hora a hacerte el maquillaje, no te lo da ninguna clase, porque ves a tu maestro en acción para que te empujes. Gracias. 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 Gracias.